...se escapó, maximum security, el pupilo de Jason Servi con el panameño Luis Sáenz y mantiene su invicto. Winner que está desplazando, se viene Rauster a la punta, insiste que hay Winner por dentro, que está en la raya, ganó Rauster en Santa Anita Derby. Entran en la recta final, domina Top Star, pero Witt Hatch corre mucho por el centro de la pista. Amigos, tenemos nada más y nada menos que el campeón del Champions League, el puertorriqueño. Este mismo tiro de 1.200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos, Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a la transmisión de YPICA TV. Hoy sí es viernes, ayer dije como nueve veces que era viernes y era jueves. Hoy sí es viernes y estaremos transmitiendo cuatro hipódromos en vivo y en simultáneo. Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. En este momento le toca a Alfredo Alfonso darnos los ganadores de todas las carreras en Laurel Park. ¿Cómo estás Alfredo? Muy buenos días Claudia. Ahí venimos por el desquite, los dos sobre todo Claudia, que ayer hizo dos swings de gradas y lamentablemente entró al dugout. Bueno, pero el segundo entró al dugout. O sea, no entró a la grada la pelota. Vamos a ver los tickets de YPICA TV para este viernes 3 de enero en Laurel Park. Ahí está el ticket del Early Pick 5 por 36 dólares, sin bases, tres dobles líneas. 5 y 6 en la primera, 3 y 6 en la tercera, 4 y 5 en la quinta. Ahí está el ticket del Pick 6 por 43 con 20. Y en la sexta carrera, el número 4, el ejemplar, ya le vamos a decir el nombre, el ejemplar. El número 4 se trata de... Taco Supreme. Taco Supreme, yo sabía que tenía que ver con México. Esa es nuestra base para el Pick 6 y vamos a empezar con el pronóstico. Entonces vamos, hay ocho competencias en el programa y la primera válida será en la tercera competencia. Se trata de un Allowans por 35 mil dólares en distancia de 6 furlones y medio para caballos de 3 y más años de edad en superficie de arena. ¿Cuál es tu pronóstico? Tres ejemplares muy parejos para mí. Touch of Truth, el número 6 con Trevor McCarthy, que logró el título como mejor jinete en el invierno. Iniciará el año 2020 otra vez con todo este excelente jinete. Michael Trombete entrena este ejemplar. Viene corriendo muy bien, hasta tres placés con Trevor McCarthy. Yo pienso que ya le toca la victoria. Va a estar para mí decidiendo la carrera. Su gran enemigo va a ser el número 3. Se trata del ejemplar Brooks Robinson. El de Hugh McMahong con el jinete Marquez. Un ejemplar que viene de ganar tres carreras seguidas. Va con 10 libras menos. Apenas va a correr con 113. Intentará la esprintada. Y los que puedan colocar a Port Louis el 5, háganlo. También va a ir liviano con Avery Wisman. Y tratará también de correr cerca de la punta y de sorprender en esta carrera. Pasamos entonces a lo que será la cuarta competencia. Y acá comienza el Ley Pick 5 en Laurel Park. Vamos a ver entonces el ticket en pantalla. Y lo tienen por 36 dólares. Y Taco Supreme será entonces quien defienda el Pick 6 y el Ley Pick 5 de Alfredo Alfonso. Esta cuarta competencia se trata de un claiming por 25 mil dólares en distancia de una milla. Para llegos de tres y más años de edad. ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, tres ejemplares para mí, Claudio. Encabezado con el número 8, el ejemplar Olips Bumpa. Con Alex Intrón. Un ejemplar que tiene dos placés en su antepenúltima y su penúltima. Actuaciones que dejaron de turno hasta pupila de Claudio González. Todos sabemos lo efectivo que es Claudio en este hipódromo. El número 1, Who's a Pretty Girl con Víctor Carrasco. La ante en el Fireball viene de ganar con enorme contundencia de punta a punta. Eso fue en Charlestown, pero el Laurel ha corrido bien. Si supera el puesto, está recibiendo. Y el 2, Princess Anne, que va a atropellar con fuerza al final. Viene de ganar un crono discreto. Pero eso fue una pista muy fangosa. Estaba llena de agua la pista. Pensamos que con Víctor Rosales puede rematar. Le dije a Cross Traffic, sorprender. Así es. Pasamos entonces a la quinta competencia, la tercera válida. Acá empieza el A-Pick 4 del programa en la hora del par. Vamos a ver el ticket en pantalla, 24 dólares. Y Taco Supreme será entonces la línea del día de hoy para Alfredo Alfonso. Esta quinta competencia trata de un claiming por 12.500 en distancia de 6 furlones para caballos de 3 y más años de edad en arena. ¿Qué te gusta a ti? Sí, se redujo a 5 caballos la carrera. Vamos a indicar 3 selecciones. Nuestra tercera marca originalmente quedó como primera marca. I Idolize You. El número 5 con la dupla venezolana de Ángel Castillo y Ricardo D'Angelo. Un ejemplar que en su última no respondió. Pensamos que en esta oportunidad este ejemplar tiene muchísima oportunidad para la victoria. El número 4, su rival, Easy River. Viene de dos buenas figuraciones. Ha corrido contra mejores. Debe rematar con fuerza con Carlos Cedeño y Higher Purpose. El número 6, otro ejemplar que también tiene buenas actuaciones. Lo monta Tyler Corner para Kieron McKee. Esta es una tercera alternativa, 5-4-6. Pasamos a la sexta competencia. Acá corre el best bet de Alfredo Alfonso. Un optional claiming por 50.000 dólares en distancia de 6 furlones para caballos de 3 y más años de edad. Condicionado quienes no hayan ganado 3 competencias. Acá corre el número 4, Taco Supreme. Cuéntanos, ¿qué te gusta de Taco Supreme? Bueno, Taco Supreme, un ejemplar que viene corriendo pura selectiva. En su penúltima ganó un stake de 100.000 dólares. En esta distancia lleva de 9-4, 7 victorias en Laurel Park. Lo va a montar Horacio Caramanos en su institución de Sheldon Russell. Este es un caballo que va a correr colocado. Y yo pienso que va a ser imparable en la recta final. Los que quieran buscarle la caída tienen a 3 Overduces. El número 3 con Alex Intrón, que es un caballo muy consistente. Le cuesta ganar, pero tiene chance. Y el número 6, el caballo Fortitude. Con Trevor McCarthy, un ejemplar que viene a ganar una buena carrera en su más reciente. En otro grupo, evidentemente. Pero pienso que Taco Supreme debe ganar. Pasamos entonces a la séptima competencia. La carrera central de la tarde. Un original claiming por 62.000 dólares en distancia de 6 furlones. Para yeguas de 3 y más años de edad. ¿Qué te gusta en esta complicada competencia? Así es. A multiplicar en esta carrera. Steady Love, el número 1 con Víctor Rosales. Viene de ganar en gran forma galopando. De nuevo, Víctor Rosales le da 5 libras de descargos. El número 2, Chismay Sunshine. Con Ángela Arroyo, el de Harold Wilde. Un ejemplar que en su penúltima ganó por casi 14 cuerpos en Pass Racing. Es una nieta de medagliadora. De estar recibiendo nuevamente la carrera. El número 5, Gemagility. Este ejemplar no corre desde que ganó en Pimblico. Claudio González, sin embargo, sabemos que es muy efectivo cuando reaparece a sus ejemplares. Y si esta yegua evolucionó, va a ser un muy buen papel. Mucho cuidado, no se caigan con esa. Y Well Brushed My Tooth. Con Joan Rosado, la de JT Service. Viene de ganar galopando en un medio de Special Web in Pass Racing. Una carrera para multiplicar. Coloquen esas cuatro en el ticket. Pasamos entonces a la última competencia del programa. La octava en Laurel Paron. Claiming por 5 mil dólares condicionado en distancia de 6 furlones para yeguas. Esta será la primera competencia en el Stronach Pick 5. La pata A del Stronach. Que lo pueden conseguir el show de pronóstico y también nuestros tickets a través de nuestro canal de YouTube. Y en Twitter, arroba canal y pica TV. Esta octava competencia. Bueno, como ya lo decíamos, es un claiming por 5 mil dólares condicionado. Ganadores de dos. ¿Qué te gusta a ti? Así es. Una carrera muy discreta. Apenas 5 mil dólares el precio de estos ejemplares. También multiplicamos. Chucks Hidden Gen, la número 3 con Kari Davis. Un ejemplar que viene figurando en grupos superiores. La bajaron de nivel y llegó tercera. Primerísimo chance. La número 4 Lady Rosina con Kevin Gómez. Viene a llegar segunda en este grupo. La dejó de turno ese placer. Y dos ejemplares más en el ticket. El número 9 Chicken Dinner. Con la dupla de Ángel Castillo y Ricardo Ángelo. Tienen dos chances de ganar esta tarde. Pudieran ganar las dos o alguna de ellas. Yo pienso que esta llegó a más mejorar esta tarde. Posee velocidad. Y la número 6 Oya. Un ejemplar que viene de ganar con Avery Wisman. Nuevamente va a montarlo este jinete. 5 libras menos. Y esta nieta de Pulpy pudiera estar siendo 3, 4, 9 y 6. Claudia para la última. Así es, estos fueron los pronósticos de Alfredo Alfonso para el Rainbow Six, Late Pick 5 y Late Pick 4 en Laurel Park. Vamos a ver entonces los tickets nuevamente en pantalla. Ahí tienen el Early Pick 5 por 36 dólares. Y no hay línea. Hay tres dobles líneas. Vamos a ver entonces el ticket del Pick 6. Ahí lo tienen. Su línea será Taco Suprime en la sexta competencia por 43, 20. Vamos a ver el Late Pick 5. También Taco Suprime en la sexta competencia por 36 dólares. Y vamos a ver el Late Pick 4 por 24 dólares. Y Taco Suprime será entonces la línea que defienda Pick 6, Late Pick 5 y Late Pick 4 para Alfredo Alfonso el día de hoy en Laurel Park. Así es, bueno, los invitamos a continuar con más de Nípica TV. Está en nuestras redes sociales en pantalla. Y en breves segundos viene Claudia con sus pronósticos para Goldstream Park. Y hoy trajo un bate más grueso para darle bien a la pelota esta tarde en Goldstream. Ya venimos.